El municipio de Soledad de Grazano Sánchez fue la sede del taller de devolución de resultados del diagnóstico estatal sobre tipos y modalidades de violencia contra mujeres de la zona centro del estado, parte de los trabajos que desarrollan con relación a la alerta de violencia de género que se encuentra implementada en seis municipios potosinos. A pesar de la importancia del evento, al tratarse de un análisis de las formas de violencia en contra de las mujeres que persisten en el área metropolitana de la entidad, el alcalde capitalino Javier Navapalacios decidió no acudir a esta reunión y en su lugar mandó como representante al secretario general del municipio. Hugo Ulises Valencia Gordillo, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, señaló que la reunión de este día es la primera de cuatro reuniones que se llevarán a cabo en las diferentes zonas de la entidad en las que existe alerta de género y tienen como objetivo dar a conocer el diagnóstico sobre el estudio que realizó el Colegio de San Luis de la situación real de violencia que viven las niñas, adolescentes y mujeres de cada una de las regiones de la entidad. El taller del día de hoy fue presentar públicamente los resultados de la zona centro, que abarca aproximadamente seis municipios, de los cuales dos están en alerta de violencia de género, Soledad y San Luis Potosí. Gilberto Hernández Villafuerte, alcalde de Soledad y anfitrión de esta reunión, enfatizó la importancia de que los propios alcaldes de los municipios donde existe alerta de violencia de género asistan a estas reuniones y demuestren que le entran de lleno a la atención de esta problemática. Yo creo que sí es importante que nos involucremos todos los alcaldes, los titulares, ya nos pusimos de acuerdo aquí con el maestro Ulises, para que de esa manera nos involucremos en ir erradicando todo este tema que nos va a llevar tiempo. Por su parte, el secretario del municipio de la capital, Sebastián Pérez García, justificó la inasistencia del alcalde capitalino, Javier Navapalacios, al argumentar que se anunció sobre esta reunión menos de 24 horas antes de su realización, al cuestionarle que no es la primera vez que Navapalacios no acude a las reuniones de alerta de violencia de género, indicó que este tema es más importante en el fondo que la asistencia o no de una persona. No, te lo digo ahorita para no polarizar y no polemizar, no es un tema de ahí, no hay que politizar esto, el tema es más importante de eso, no recae en una persona, recae en la decisión y en la visión que estamos encarando una política pública. Con la información de Rubal Vélez e imágenes de Adrán León, CN13 Noticias.